Como él es grande y yo pequeño, me llaman en un bustero y dice que me va a hacer picadillo, pero es una injusticia. ¿Verdad que sí, amiguito? Y este es el sendero del bosque. Ya no me queda mucho camino por recorrer. Por lo menos eso espero. Empiezo a estar cansado. ¡Oh, qué árbol tan grande y hermoso! Perdón, capitán. Y encima me ríen. Esto es una injusticia. Priscila, espero que el alcalde nos diga que sí, porque si no, vamos a tener un problema y tendré que hablar con mi... ¿papá?